¿Cómo no creer en tu existir? Si en todo estás, en la inmensidad del cielo, en la espesura del mar ¿Cómo no saber de ti si tú eres la verdad? Eres la inmensa gloria y forma exacta de la eternidad Y yo creo en ti, Señor Jesús, porque donde estoy, tú siempre estás Porque donde voy, tú siempre estás Acompañándome en mi caminar Levantándome en tus brazos Cuando siento que no puedo más Alimentando mi fe Con tu palabra que es verdad Alimentando mi ser Con tu amor es pura paz Creer en ti es mi alegría Es lo que me ayuda a seguir Y me da fuerza para levantarme y vivir Y estoy segura que adonde voy Te hallaré Con la soledad jamás te sabré Y yo creo en ti, Señor Jesús, porque donde estoy, tú siempre estás Porque donde voy, tú siempre vas Acompañándome en mi caminar Levantándome en tus brazos Cuando siento que no puedo más Alimentando mi ser Alimentando mi ser Con tu amor es pura paz Alimentando mi fe Con tu amor es pura paz Alimentando mi fe Alimentando mi fe Alimentando mi fe Con tu amor es pura paz Por tu amor es pura paz Señor mi Dios Mi Dios Unido